bueno pues, que pase el feliz día, Dios te bendiga papá chao mi amor, ya me voy ya, dale pues, un abrazo, nos comunicamos ahorita gracias mi amor, ya sabe, pásame la siguiente llamada ahorita cuando pueda gracias mi amor que rico en cuarentena hay que trabajar la imaginación vaya